Valencia recupera una de sus obras pictóricas y arquitectónicas más relevantes, escondidas bajo los muros de la céntrica iglesia de San Nicolás. Las obras, tras tres años de trabajos con técnicas pioneras, han sido calificadas por los expertos que han trabajado en ellas, como la intervención arquitectónica y pictórico-ornamental más importante realizada hasta la fecha a nivel internacional, tanto por su magnitud como por las técnicas empleadas. 1.904 metros cuadrados de superficie restaurada, no solo las pinturas de la nave, sino también capillas, fachadas y vidrieras, además de la reconstrucción de las cubiertas. Los trabajos han incluido la recuperación de los frescos de la bóveda del siglo XVII, diseñados por Antonio Palomino y realizados por su discípulo Dionís Vidal. Las obras, coordinadas por la Universidad Politécnica de Valencia con la colaboración de la parroquia y el apoyo de la Fundación Hortensia Herrero, han contado con el asesoramiento de Gian Ricci Colalucci, director de la última restauración realizada en la Capilla Sixtina del Vaticano. La restauración fue bendecida durante una misa presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que aseguró que es signo y transparencia de la hermosura de la Iglesia. La belleza que contemplamos en este templo es signo y transparencia de esta hermosura de la Iglesia. Demos verdadera e incesantemente a Dios gracias por ella, gracias por esta obra suya, enviada suya, para que gocemos anticipadamente de la celestial belleza que no es otra que la de Dios, la de su amor sin medida, la de su presencia, la del encuentro con él para siempre y habitar junto a él. Por eso, hermanos, que Dios nos conceda entrar dentro de la Iglesia, permanecer en ella, vivir en ella y de ella, y más en estos tiempos en que tanto se la critica y tanto se la desprecia. También fue inaugurada una exposición sobre el proceso de obras con paneles explicativos en el templo. Vuelve a brillar así con todo su esplendor, la que algunos expertos ya han calificado como la Capilla Sixtina Valenciana. Gracias. 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 Gracias.